La señora Alejandra Praga, quien compró un juego de sala que se le descompuso en unos cuantos días, lo revisó y encontró que estaba relleno con toallas sanitarias, no precisamente limpias, pidió a las autoridades que le ayuden a revertir este fraude y que sancionen a los responsables. Pues que compré una sala y empezaron a sumirse los sillones, entonces yo quise hacer una reparación, los volteé y cual me voy dando cuenta de que están rellenos de toallas sanitarias. ¿Pero son limpias o son talleres? Pues es que ya no le quise rasguñar más, pero se ve todo, hasta los papelitos de esos que vienen atrás pegados, todo se ve completamente así, pañales, no sé, es puro desperdicio así, todo revuelto. ¿Dónde compró usted su sala? La compré en la entrada del mercadito de la guayulera. ¿La que le compró? Pues sí, los he visto, los he visto varias veces otra vez, pero no me dieron ningún recibo, eso es lo malo, que no sé cómo voy a hacerle. ¿Cuánto le cobraron por esa sala? Tres mil pesos. ¿Y cuánto le duró sin que tuviera el hundimiento ese que lo obligó a ver? Pues un mes, es lo que tengo con ella. Es que sí los puedo encontrar, pero tengo miedo a represalias, por eso no fui a reclamarles. ¿No ha ido a Profeco a quejarse? No, no he ido. No, pues por eso acudí a ustedes, para que ellos mismos, la misma gente vea antes de comprar, fijarse bien lo que van a comprar, ya que pues no sirven, estas no sirven. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.